Para el movimiento de un carro se necesitan de 5 sistemas funcionando a la perfección. Imagínate estos 5 sistemas, cuáles son el motor, el tren propulsor, la suspensión, la dirección y por qué no el sistema eléctrico. Todos funcionan en sincronía para que tú vayas cómodamente sentado y moviéndote hacia adelante. Ahora me pregunto yo en una empresa, ¿cuántos sistemas se necesitan para movernos hacia adelante aceleradamente? Porque esa es la pregunta, mucha gente quiere mover a su empresa hacia adelante, mucha empresa quiere lograr resultados de crecimiento y uno de sus sistemas está fallando. Así que me dediqué incesantemente a crear un marco de referencia, un modelo. Y logramos ahora tener un workshop de un día que te revela a profundidad cuáles son estos 5 sistemas para que detectes cuál es el que no está funcionando para impulsar a tu empresa hacia adelante. Única oportunidad para que levantes el cofre de tu negocio y veas qué es lo que está fallando. No te puedes perder esta oportunidad para entender a profundidad y a detalle cómo es que funcionan los negocios el día de hoy. Tendremos este workshop de los sistemas de éxito de los negocios en Querétaro el próximo 2 de noviembre. Única oportunidad para que, insisto, te metas a profundidad a analizar cómo mejorar tu negocio. Sistemas de éxito de los negocios, 2 de noviembre en Querétaro.